Música Escritora y además canalizadora. Encarna nos va a hablar de la Cábala, una escuela para el alma. Así que vamos a darle paso, un fuerte aplauso a Encarna. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a los sabios maestros que nos han dado la inspiración para poder venir en este momento y estar aquí, porque sin la ayuda de ellos no podríamos estar aquí sentados, ni tampoco los que estén al otro lado, ya sea al otro lado del charco, sea al otro lado de las cámaras. Gracias a todos. Y hoy vamos a hablar, para mí, desde una Cábala sencillísima, sin técnica, sin tabúes y solo saber qué es la Cábala. Vamos a pasar a la diapositiva. La pregunta que me dijo Francisco, en vez de explicar mucho sobre la Cábala, vas a explicar por qué reencarna el alma. Pues la Cábala es nada más y nada menos que la fotocopia de Dios. La Cábala es la imagen y semejanza del Creador en nosotros. Nosotros somos Dios y está en nosotros permanentemente, pero no lo vemos porque está en unos planos más elevados de conciencia que nuestra mente racional y que nuestra visión. Pero Cábala es toda la energía, toda la geometría, toda la matemática, está compuesta por la sabiduría, el amor, la misericordia de Dios. Todo eso es lo que llevamos dentro, que no lo vemos. Por eso en un momento determinado somos muy románticos, ¡ay, qué bueno soy con el amor, qué amoroso soy! En otro momento, ¡qué estúpido soy! Bueno, porque nos alejamos de Dios, nos alejamos del conocimiento que llevamos dentro. La Cábala nos permite regresar a la reconstrucción, que no es separación, de todos los caminos que tiene Dios. Porque Dios es tan sabio, tan misericordioso, que desciende de su divina presencia, de su nivel de conciencia, a planos diferentes. Yo le llamo como si fueran gasolineras, aunque está feo decirlo, porque va teniendo diferentes niveles. Está el gasóleo, está la gasolina, son diferentes gasolinas, ¿no? Diferentes cualidades del amor de Dios. Entonces, cada uno de esos depósitos, cada uno de esas centrales nucleares de Dios, es todo lo que tenemos que reactivar en nosotros. Todas esas bombillas, todo eso está en nosotros, pero está apagado y hay que encenderlo. Entonces, el motivo por qué encarnamos, pues para rectificar el ticún. ¿Qué es el ticún? La reparación de los hombres, porque hemos ido viniendo vida tras vida, sin prestar atención a que éramos Dios. Hemos pasado por la encarnación, hemos pasado por la tierra, pero no hemos aprendido nada. Nos hemos ocupado de comer, de beber, de trabajar, de estudiar, de almacenar dinero, de matar, de reñir, de criticar, etc. Y cuando llegas arriba, qué curioso, y esto lo explico porque lo he podido ver, llegas arriba y te hacen pasar por una pantalla enorme, transparente, preciosa, donde todo lo que es perfecto pasa y atraviesa y lo que no se queda atrás, en puntos negativos. Y esos puntos, te dice el gran maestro, tu propio guía, oye, te das cuenta de que todo esto no lo has trabajado, ¿no? Pues ahora elige el tiempo que quieres estar aquí aprendiendo o si quieres ya marchar. Se dice que hay mucha gente que se pega toda una generación arriba sin volver a la tierra. Pero por lo que yo he podido comprobar, no es verdad. Por lo que yo he podido comprobar, se reencarna al año, dos años, dependiendo del alma donde quieres reencarnar. Bueno, pues, ¿qué viene tu alma a reparar? Pues aquello que has hecho. No es un castigo, no es una imposición. Es perfeccionamiento. Entonces, ¿qué nos hace Dios? Nos coloca una misión. ¿Qué es la misión? Aquello que debemos de hacer como Dios es. Actuar como Dios. Aquello que nos llena con amor, con misericordia. Estar al servicio de los humanos. ¿Qué nos da? Unos dones. ¿Dónde nacen esos dones? Los tenemos todo el mundo, pero no los hemos trabajado. Lo que ya hemos recuperado como dones es todo lo que hemos aprendido. Entonces, nos da nuestro almacén de dones. Todo esto es cuando un bebé va a nacer. Luego, el destino óptico es el maestro programa, porque nos graban dentro de nuestro programa, antes de engendrarnos, todo aquello que tenemos que rectificar, lo que tenemos que aprender. ¿Hasta aquí lo pillamos? Si no, lo vuelvo a explicar. ¿Sí? Bueno, pues ya tenemos el programa maestro. El programa maestro es lo que hemos venido. Hemos elegido venir a experimentar a la Tierra. Luego, ¿qué nos queda pendiente por aprender? Porque, claro, esto es todo. Tanto lo que hemos hecho bueno como mal, o sea, lo tenemos todo grabado ahí, pero nos quedan muchas cosas por rectificar. Y entonces, las separan. Entonces, nos cogen aquí y nos ponen un departamento aparte. Y todo lo que tenemos aprendido. Y luego, la personalidad. La personalidad nueva, que es cuando ya entramos, cuando el óvulo y el espermatozoide se han unido, ahí empieza la chispa divina, entra la nefes, entra el alma primera, la primera parte del alma que encarna, y empieza a darle vida y latido al corazón. Y ahí ya empieza la personalidad, porque ya empieza a recibir la información de lo que hay en el óvulo de la mamá, en el espermatozoide del papá. Y lo que siente el papá, lo que siente la mamá, ya el bebé lo va grabando. Entonces, eso es lo que se llama diártico. Esto, no, 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 va atrás, ahí. Porque quiero explicar, porque es una visión que yo tuve, y lo tengo que explicar, porque para algo me lo dieron. Claro, si me lo dan, me lo dan para algo, ¿no? Yo le pregunté un día a Dios, porque eso de que a Dios no se le puede ver no es verdad. Pero garantizado que no es verdad. Porque yo le he tenido la suerte de poderlo ver muchas veces, y no es casualidad que lo esté explicando ahora. Me dijo, ven, que te voy a llevar, quiero que veas el origen del universo. Y me llevó a una montaña. Y cuando estoy hablando de que me llevó, no era un sueño. Yo estaba completamente despierta. Y los maestros que me han preparado a mí en Cábala, Enoz, Zadoti, Melquisede, estaban vivitos, coleando, y yo despierta y viéndolos como estoy viendo a todos vosotros. O sea, no es una imaginación, es una visión real. Entonces, me prepararon, me colocaron unas esferas en la cabeza, con ultrasonido, empezaron, bueno, pasaban un montón de imágenes, un montón de información. Y cuando ya me habían preparado con toda esa energía, me dijeron, ahora te vamos a llevar. Y me sacaron de mi cuerpo. Y me llevaron a ese mundo, donde yo veo una enorme montaña, con una llama que ardía, preciosa, maravillosa. No tiene explicación. No he visto nunca en mi vida una llama como esa. Tú miras la llama de una vela y es maravillosa. Miras la llama de fuego y es maravilloso. Pero la llama de Dios no tiene, no tiene explicación. No puedo expresarlo con palabras. Y me dijo, vive, siente. Pero era la voz de la llama que me hablaba. Y empezaban a salir chispas, 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 para arriba, para arriba, para arriba. Y van subiendo. Y si explico esto es para que veáis de dónde nacen las letras y la importancia de las letras. Cada chispa se iba acumulando. Esas chispas iban formando esos dibujos. Por lo tanto, las letras no son hebreas. Son divinas. Son letras ígneas de fuego creador, nacidas de la llama eterna. Y cuando ya se empezaron a formar, empezaron a condensarse por el calor. Y del calor, empezaron a formar como una especie de, lo que ha salido antes ahí, el Ainsofaur, el Ainsof y el Ain. Y me dijo, ahora quiero que entres en el Ain. Y me metió en el Ain. Y en el Ain, que era la nada, me enseñó que parecía que no había nada. Estaba lleno y repleto de chispas de color azul. Era una maravilla. Todo parecía negro. Pero una vez estás dentro y llevas un rato ahí, todo aquello vibra y brilla. Y entonces me dijo, y ahora verás lo que se ve. Van saliendo de la nada esas chispas, que iban saliendo, se van formando como riachuelos, porque se derretía como si fuera agua. Y se fueron formando los mares, los océanos y todo esto. Y a partir de ahí, se fueron formando el que es el mar y el binar. El aliento, el primer soplido que Dios dio delante de mí, porque fue un sonido brutal, no era una voz, no era una palabra. Era un sonido, como decía él antes. Un aliento. Y de ese empezaron a formarse los mundos. Y de ahí nacimos todos. O sea, quería compartir esto para que sepáis que luego apareció un ángel, pero él a Dios se le veía como una llama. Después se le presenta como persona también, porque también lo he podido ver, gracias a Dios. Y me enseñó todo lo que había formado después, que era el árbol de la vida. Y me dijo, esto es vuestra imagen y semejanza. Cuando nosotros hablamos de imagen y semejanza, no es la cara nuestra. Dios no tiene nuestro cuerpo. Somos ese fragmento, somos un fractal de Dios, pero no estamos divididos ni separados. Tú no estás separada de ella, ni de ella, ni de ella, ni de mí. Todos estamos interconectados por una energía. Pero lo que realmente es idéntico a él, es nuestra alma y nuestro ser. O sea, este es el dibujo de lo que llamaríamos nuestra imagen teselén, la imago teselén. Por eso a mí me gusta mucho hablar de estos tres mundos, estas tres bandas, es lo que se formaba con el calor, vibraba y de ahí ya empezaban a salir las letras. Entonces, las letras realmente vienen del mundo de la insof, de la insof. Entonces, cada letra contiene todos los poderes de Dios, toda la armonía de Dios, toda la belleza de Dios, todo lo mejor de Dios, está en cada letra. Y luego se fueron formando unas con otras, que es cuando se van formando los nombres de Dios. Por eso tienen tanto poder los nombres de Dios. Entonces, los nombres de Dios y las letras de Dios tienen el poder de llenarnos de luz, nuestro recipiente, engrandecerlo, purificarlo, sanarlo, y solamente haciendo ese ejercicio de meditación con las letras podemos alcanzar, limpiarnos de nuestro ticum. Tú puedes estar cometiendo errores, pero tú pides realmente arrepentimiento, te metes hacia adentro y puedes limpiarte con las letras. O sea, ¿hasta aquí lo pilláis? Bueno, estos ya son los nombres de Dios, son los arcanos del tarot. Esto no lo quería yo explicar. Pasa. Bueno, esto es para que sepamos que tenemos la Nesama, la Ruach y la Nefe, que está del vientre hacia abajo. Esto es el corazón y esto es la cabeza. Observamos que el yod está en la cabeza porque es la llama, la primera llama eterna, Él la coloca en nuestra cabeza y ahí está metida la glándula pineal. La glándula pineal tiene todo el secreto, pero ¿qué ocurre? Que lo parte en tres, pero está todo unido, yo lo puse aquí separado para que lo entendáis. Está el tíferés, pero el tíferés, curiosamente, está en el plexo solar. Y el plexo solar es donde habita el Cristos, una semilla, una semilla que cuando baja la energía y sustancia de la glándula pineal, es una sustancia grisácea, y llega aquí, la impregna, la vitaliza, y todos los nervios del estómago y todo, empiezan a cogerla y la van bajando hacia abajo hasta llevarla al coche. Esto, que sería la cabeza, se llama el cráneo o lo que llamaríamos el golgota. El golgota es la cabeza. Luego tenemos que es como el Santa Claus, el claustro, el claustro verdadero está en la cabeza. Y por aquí va bajando, como haría Santa Claus por la chimenea, es la médula ósea. La energía baja por la médula ósea. Nosotros tenemos que hacer bajar esta sustancia hasta el plexo solar y en el plexo solar se reactiva la semilla y esa semilla empieza a brotar llegando al coxis y ahí se enraiza y se junta en el coxis, por eso forma una estrella, justamente la ida pingala y se junta y es la kundalini. Cuando se juntan esas energías llamaríamos el árbol del bien y el árbol del mal que no es ni bueno ni malo, sino que es la energía negativa de Dios y la energía positiva de Dios porque no hay nada bueno ni malo, todo es perfecto y la neutra, la piedad que es la que nos corre por el centro, por la médula ósea. Entonces, podemos pasar a ver si ahora hablaré del propósito esa patra. No, bueno, ahora explicaré esto. Bueno, mejor. Entonces, como tengo varios dibujos, quiero explicaros con esto que cuando nosotros hacemos la meditación consciente de hacer bajar la energía de la glándula pineal por el centro con respiración, con nombre de Dios, hacemos reavivar, se mezcla la energía en el sacro que es la chimenea donde Santa Claus dejaba los regalos y en esa chimenea luego se la llevaba a Belén, al niño. Belén es el tíferés. En el plexo solar está el Belén que es donde estaba la semilla que es el niño Cristo porque esa semilla y ese líquido cuando se juntan se llama Cristo, es sustancia crística o Cristos y esa sustancia crística es lo que llevamos al Cristo dentro de nosotros. Lo llevamos todo el mundo, no hay nadie que no lo tenga, pero no lo activamos, está sin activar y el secreto para activar al Cristo es hacer este ejercicio. ¿Lo entendéis o no? Seguimos, vamos subiendo hacia arriba y aquí se ha juntado la vida, la kundalini con la sustancia, ya va la semilla subiendo hacia arriba, va más hacia arriba hasta llegar al cerebelo. El cerebelo es como el sepulcro porque ahí hay como tres días que tiene que estar la energía dando vuelta que aparentemente está muriendo pero no está muriendo, está renovándose y reforzándose y creciendo, multiplicándose. Cuando se multiplica sale disparada y se va a la glándula pineal. ¿Cuándo llega a la glándula pineal? Madre mía, la resurrección y la vida. Explota el bim-bam, la explosión, esa es la energía de donde salen todos los mundos. Entonces, el secreto para conectar con Dios es pasar a través del Hijo. Por eso Jesús decía, para llegar a mi Padre hay que pasar por el Hijo y el Hijo es Él. ¿Pero quién es el Hijo? El Cristo. Si no vas por la sustancia crística tú no llegas al Padre. Entonces, para conectar con el Padre tenemos que hacer ese ejercicio. Y ahí estamos conectando con la sustancia verdadera llamada Cristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque como eso ocurre arriba al fusionarse Homa y Biná con el Keper al fundirse está el Espíritu Santo que es la llamada amada séquina. La séquina es la que nos permite recibir la luz que hace que nuestra llama sea eterna. Y hay un nombre de Dios mágico, muy mágico, que luego lo vamos a hacer todos si queréis, para que el árbol de la vida personal quede activado y conectado con el árbol cósmico, galáctico e intergaláctico. Porque no hay un árbol de la vida solo, sino que hay muchos. ¿Lo pillamos? Y ese nombre es Keter et Chaim Geu Ainsop. Keter porque está en Keter. Et porque es el árbol, es el fuego. Chaim y Ainsop Geu significa también la conexión con Jesús y el Ainsop porque vamos al mundo de la nada. Ahí se crea una explosión enorme cuando hemos hecho este ejercicio y ahí ya esa luz nos mantiene unidos e interconectados. Entendemos por qué tenemos a Dios, entendemos por qué yo soy Dios, por qué tú eres Dios, por qué tú eres Dios. Todos somos Dios, pero hasta que no entendemos que Dios no es el cuerpo, que también es, porque el cuerpo también es la parte más densa de Dios, la parte más densa de la energía. pero estamos hablando de lo que llamamos imagen y semejanza, es el árbol de la vida. Ese es el patrón, el programa, el mapa, llamémosle como queramos, pero es la imagen del creador y no es plana, ese árbol no es plano, no es como nosotros lo vemos aquí, son esferas, porque yo he podido llegar, me han llevado al mundo de las esferas y poder ver cada mundo y realmente es curiosísimo porque no hay una esfera para cada persona, hay un montón de esferas que viven en un mundo dentro de una esfera, las azules que son el geses, que es el amor y la misericordia máxima, es tan puro el amor que hay ahí que la humanidad no entiende esa clase de amor. Os voy a poner un ejemplo por si os interesa, una mamá hace de mamá de vientre de alquiler y esa mamá vende a la criatura por dinero. eso para normalmente para la humanidad es un pecado, es un negocio, es un comercio, es una estafa, bueno, como lo queráis llamar, la gente juzga todo. Pero, yo recibí la información del bebé que venía en ese vientre y me dijo, he tenido que nacer en esta mujer porque ella es tan sumamente misericordiosa que se desprende del bebé para entregarlo a unos padres para que me cuiden. Y esta chica que venía era la hermana que murió en un accidente de tráfico de el que ahora es su papá. O sea, muere en un accidente de tráfico con 16 años y ahora reencarna en el extranjero, en una mamá de un vientre de ángeles va el papá, puede permitirse el lujo de pagar y llevar a la niña y su mamá y su papá se quedaron muertos cuando vieron a la niña porque es la misma cara de su hija. Entonces, ¿dónde está ahí el pecado? Somos muy capaces de juzgar, es que eso está muy mal visto porque es tráfico de niños, pero ir a misericordia y el amor de Dios, ¿qué ha permitido que eso sea así? ¿Eso no se contempla? ¿Lo pillamos? Pues como eso os puedo poner un montón de ejemplos para que entendáis lo que es el amor del jefe. Un amor incondicional total, absoluto, capaz de desprenderme de mi bebé, aquí porque había un intercambio de dinero, porque fue un trato, pero hasta eso es una misión de Dios. No podemos juzgar a nadie. ¿Sí? Entonces, este alma encarna para seguir un propósito divino. Todos creemos que todo lo que nos ocurre es malo, que cuando hay un accidente es malo, pero cuando tú tienes un accidente a lo mejor dejas de ser tan... Iba a decir una palabrota. Iba a decir una palabrota porque gracias a ese accidente puedes rectificar y reconocer que tienes que ser más humilde, ser menos egoísta. Hay muchas personas que vienen voluntarias a la Tierra a estar enfermas desde que nacen y no vienen enfermas porque Dios los ha castigado o porque hayan hecho mal en otra vida, sino que han venido a enseñar la compasión, la comprensión, la entrega y la paciencia y la tolerancia. Entonces, esos seres nunca jamás se quejan de estar enfermos. Jamás. Conozco muchos. Nunca, jamás les oirás quejarse. En cambio, otras personas que están sanas, que se ponen malas, empiezan a protestar y a quejarse de Dios, a lamentarse de Dios, Dios es muy malo porque mira cómo me tiene. Entonces, a estos les toca mucho que aprender. Los otros lo que hacen es enseñar. Existen maestros y los maestros son de muchas clases. Pues esto es lo que queremos decir aquí con el aprendizaje de experiencias en la materia. ¿Vale? A ver. Esto es para demostrar que el yod, hei, bau hei, está también formando nuestro cuerpo. El yod está en la cabeza, el hei en los brazos, el bau en el centro y el otro hei en las caderas y las piernas. Pero también está en el ADN. En el ADN está, pero bueno, ya no lo voy a demostrar porque ya lo dijo esta mañana Maricarmen, ¿no era Maricarmen? El yod, hei, bau hei, está en todo. Pero es que todos los nombres, lo que llamamos 72 nombres que están en el yod, hei, bau hei, porque si sumamos todo lo que significa el yod, hei, bau hei, aquí lo podemos tener aparte del 26, que es el número de Dios. Si pusiéramos el yod, luego el yod, hei, luego el yod, hei, bau, y el yod, hei, bau hei, veríamos que nos da una suma de 72. Los 72 nombres de Dios están dentro del yod, hei, bau hei. Y esos 72 nombres, códigos, están dentro de nuestro ADN, en nuestra sangre. Y podemos modificarnos simplemente por pronunciar un nombre. O sea, que la Kabbalah es una herramienta, es un cirujano, o muchos cirujanos, porque pueden operarte, pueden transformarte, pueden cambiarte, no solamente la personalidad, sino hasta el cuerpo físico. Hemos de creer. El secreto en creer. Cuando hacemos lo del ejercicio del Cristo, bajarlo, cuando llega al sacro, se llama el sacro secreto. El secreto es la fusión de la energía. Cuando se fusionan, la fusión es secreta. Y todo el secreto, el sot, que significa secreto, buscamos el secreto y el secreto está en el Cristo que llevamos dentro. Bueno, y esto es, que he puesto aquí, que significa Abba, que es el Aleph-Beth, que es el poder del Padre. En el Aleph están contenidas todas las letras, porque todas las letras están compuestas con Yot. Y si vemos el B, que es la casa de Dios, Aleph-Beth, es la casa de Dios, pero es el Padre. Se llama Abba. Todo esto lo que he puesto aquí es para que veáis que el Yo es Absilus, que el Hei es Beriat, que el Bau es Yesirá y el Hei es Asia. Son los mundos. Porque quería explicaros también, si no os importa, que sepáis que en cada séfiro no hay un séfiro solo, sino que hay cuatro mundos dentro de un séfiro. Y en cada mundo hay la imagen mágica, en el primero. La segunda es las ideas brillantes que nos vienen, que le llamamos ángeles, pero son ideas. En el tercero está el arcángel y en el cuarto están los nombres de Dios. En cada séfiro, o sea, mira, somos imagen y semejanza. Tenemos todo el poder para construir un nuevo mundo. Aquí no hemos venido a quejarnos. Aquí no hemos venido a enfadarnos unos con otros ni a hacer la competencia. Aquí hemos venido a hermanarnos. Y todo esto es lo que nos enseña la Cábala. ¿Hay algo más por ahí? Igual ya se me corta el rollo. Ah, no, sí, esto es lo del líquido. El fluido sagrado es la glándula pineal que segrega esa sustancia de aceite llamado cristo y va bajando por el cerebro hasta llegar al claustro. No, no, perdón, baja desde el... Me parece que lo he escrito mal. Del claustro, viaja por la columna vértebra a la médula ósea, va bajando hasta el sacro. Pero aquí es donde está la semilla. En el... Ay, me parece que tiene que haber otra mejor. Con otra. Bueno, aquí más o menos. Entonces, es cuando se junta la ilínea, la kundalina, el líquido y sube para arriba y es cuando ya hace el milagro. Pero, ¿cuál milagro hace? Esto es un dibujo tonto. Yo hago dibujos muy tontos. Pero lo que hace es un remolino, una espiral. Da una cantidad de poder y de fuerza que al generar este remolino hace que todos los universos se junten. Por eso, el mantra que he dicho antes, Keter, Echaim, Jeugainzó, hace que se unan todos en todas las direcciones. Todo el universo se junta con nosotros y somos uno. Eso es el uno. El uno es llegar a Keter para que en Keter se forma el remolino y todos los que... Porque Keter es el malcud de otro árbol de la vida. Y así sucesivamente. A ver si hay alguno más por ahí. Uy, estos son dibujos míos tontos que yo hago. Dios, Dios es la vida, ¿ves? Y desciende toda su divinidad a nuestro cuerpo. Por lo tanto, todo nuestro cuerpo está lleno de divinidad. Entonces, todo esto es para que entendamos que esto es el ADN. Y en el ADN está todo en los nombres de Dios. Que curiosamente tenemos 33 vértebras. Que Jesucristo vivió 33 años. Que estuvo en el Calvario. Que lo llevaron a... ¿Cómo se llama? Al Golgota? No. Golgota es la... Al Carmelo. Eso, al monte. ¿Tabón no era? Al Golgota no era? Sí, el monte de la trafiguración. Al Tabón. Ve, yo sabía. Hay en alguno que lo tengo puesto. Bueno, porque a veces me olvido de los nombres. No es por otra cosa. O sea, saberme no me lo sé, pero a veces no me acuerdo cuando estamos con delante de tanta gente. Pero la importancia es que allí es la cabeza. Y es la cabeza donde se produce la trafiguración. Es la cabeza donde se produce el cambio. En la cabeza es donde se une uno con Dios. Con el que... A ver, pásate a otra... ¿Ves aquí la fusión de la cebilla? Bueno, ya se ha acabado. Bueno, pues ha sido muy poquilla la explicación que he puesto. Bueno, muy pocos dibujos porque yo quería, digo, vamos a ver si podemos hacer un intercambio de si queréis preguntar algo o si queréis que hagamos algo porque si habéis entendido lo del líquido Cristo, habréis entendido por qué Cristo está dentro de nosotros. ¿Sí? ¿Alguna preguntilla? ¿Qué creéis? ¿Puedes hacer alguna pregunta por aquí? Gracias. Se ha entendido, veis, yo he dicho que iba a hablar muy sencillamente de la palabra, no iba a hablar de palabras técnicas porque para... ¿Eh? Has explicado otra visión interesante. Interesante y verdadera porque la explicación que he dado sobre cómo se forman los mundos puedo garantizar que es cierto, que a mí me llevó. Y que Eno, Sado y Melquisede estuvieron frente a mí dándome todo el conocimiento de la cábala, diariamente venían a prepararme hasta que ya supe lo que era la cábala porque no estáis hablando de una persona con unos conocimientos de unos estudios grandísimos, sino que todo lo que he recibido ha sido por ellos. Y cuando ellos quieren bajan por la noche y me hablan, me dicen... Y esto de las explicaciones del Cristo me levantaron a las tres de la mañana al otro día, no lo tenía planeado, por eso tengo menos... Es una persona que vive mucha práctica diaria y espiritual constantemente. Y por eso ha explicado el trinidad de suya. Sí, sí, claro, la he explicado para que sepáis que es verdad, que a Dios se le puede ver. Si tenéis alguna duda preguntad. ¿Querías hacer alguna pregunta, alguno? Yo creo que la acabo la... Perdón un momentito, Silvina. Me da la sensación como que es una potencia de fuego, ¿no? No sé... ¿Es fuego? Sí, me centro mucho en el fuego que hablaste tú y entonces es como una potencia que activa toda la sefirot, que forma parte de nosotros y la explicación de la glándula peñal pues se entendió perfecto y se produce esa fusión y bueno... Cuando se produce la fusión es cuando se produce la vida del Cristo, la resurrección del Cristo. Cuando se juntan las tres partes de Ira, Píngala y Kundalini con la semilla dentro del sacro es la representación de cuando Santa Claus baja y pone los regalos que luego se los lleva al niño a Belén que es el plexo solar. Pero también es la presencia de los tres reyes magos porque llevan los regalos al niño. O sea, que es lo mismo toda la historia que nos han contado. No se ha explicado muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Es que no es lo mismo cuando está uno en su escuela que cuando está con tanta gente. Te pones nerviosa. Encarno una pregunta. Cuando dices que se pusieran los dos metros o sea, que ambos bajan cada uno por un lado... Uno sube y baja pero luego vuelve a bajar por delante porque uno sube por delante y baja por detrás y al llegar al coxis como baja intencionadamente el líquido que estamos haciendo a través de la respiración con conciencia consciente al fusionarse los tres vuelve a subir lo mismo que baja vuelve a subir pasa por el por el plexo solar pasa al cráneo al cerebro concretamente y del cerebro después de tres días pasa a la glándula pineal. Es un círculo cerrado Sí, sí. Y entonces eso es lo que te provoca pero para eso tienes que estar en meditación concentración interiorización y sentimiento puro de amor porque lo que estás haciendo es conectarte con tu Cristo con tu fuerza. Entonces realmente otra cosa realmente lo que nos explican de Navidad es realmente ese proceso Sí, ese proceso por supuesto por supuesto Muchas gracias a ti Eso, iba a hacer ese mantra pero tenemos que imaginarnos que porque claro en un minuto no se hace la comunicación y la fusión pero bueno lo vamos a hacer Vale cerramos los ojos decimos o con los ojos abiertos podemos levantar las manos para que atraigamos la energía divina ¿Qué tal es Chain G.U. Aynsof Con esto permitimos que se funda la llama si lo hacéis con amor veréis que hasta os mareáis porque mueve mucha energía y nos permite que esa llama permanezca encendida en nuestro interior y nos fundimos con el árbol intergaláctico cósmico con todos los árboles o sea que si queréis estar unidas a todos los árboles ya sabéis lo que tenéis que hacer este es el mantra que hay muchos más hay muchísimos nombres están los nombres de activar las 12 hebras de ADN que en realidad son 24 porque son dos canales dentro del ADN que son 24 las 24 hebras pero eso tendríamos que empezar ya pidiendo no sé si hay tiempo o no que es rezando el K2 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 Adonai Sebaot para que se abra el árbol el ADN si no no se abre K2 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 Adonai Sebaot K2 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 Adonai Sebaot y entonces aparece el árbol de la vida y es Keter Keter Echaim Keter Echaim Keter Echaim esa sería la primera de las hebras que se conectan la segunda sería Torá Ezer Sefiró Torá Ezer Sefiró Torá Ezer Sefiró Torá Ezer Sefiró Luego habría la de para elevar la frecuencia vibratoria Nebsa Mérkava Eliahu Nebsa Mérkava Eliahu Nebsa Mérkava Eliahu Y ahora para activar nuestros cristales sanguíneos con los porque nosotros tratamos de hacer el árbol de la vida para que se despierte el segundo Dancatmón porque el primero ya vimos que esto es deteriorado pues con este nombre para quitar la sangre de Caín es Urim Betumim Alef Esadonai Urim Betumim Alef Esadonai Urim Betumim Alef Esadonai y luego ya vendría porque claro cada una de las hebras porque no voy a explicar ahora porque sería todo el día entero todo el día entero voy a explicar así muy rápidamente el yo soy Eje yé hacer Eje yé 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 y luego que la energía se multiplique Kadumma Elohim Kadumma Elohim Kadumma Elohim Kadumma Elohim Kadumma Elohim Kadumma Elohim y para que los jinetes vengan a ayudarnos y nos den nuestra energía Lemuriana que teníamos al principio de los tiempos Roger y para que nuestra madre se quina que es la que nos purifica y nos transforma se quina es se quina es se quina es se quina es y nos purifica y nos conecta con una energía grandiosa inmensa que es Vajix Ra Vajix Ra Vajix Ra Vajix Ra Vajix Ra la hemos hecho el Vajix Ra y hemos alcanzado la máxima energía que tenemos que tenemos que hacer conectar con la sabiduría de Kadumma Y cuando conectas con la sabiduría de Jokma te viene el Sadai que te va a dar todas las bendiciones el Sadai el Sadai el Sadai el Sadai el Sadai y todo el cuerpo todos los árboles quedan conectados llenos de luz viva y activa y para cerrar el ADN decimos otra vez K2 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 Adonai Sebao y democracia bueno esto es más largo se hace 40 veces cada mantra pero bueno para que nos entendamos que gracias 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 muchas gracias Gracias por ver el video.